Llegó la época de Navidad, un tiempo para reencontrarnos, para soltar miedos y renacer en la libertad del ser. La Navidad es un aliento de esperanza, de paz y sentimientos de humanización. Diciembre es una época donde ilumina tu casa, tu familia, tus amigos, tu alma de gratitud y buenos deseos. Celebremos juntos esta Navidad en familia con alegría y felicidad. Son mis mejores deseos para todos los araucanos. ¡Feliz Navidad! La Administración Municipal emitió el Decreto 00133 del presente año, donde regula la publicidad externa para la contienda electoral del Congreso de la República en la capital araucana. El Decreto 00133 del 18 de diciembre del 2017 es por el cual se reglamenta la publicidad política exterior para las elecciones de Congreso de la República para el periodo constitucional 2018-2022, a celebrarse el 11 de marzo del 2018. Este decreto establece los parámetros que deben de tener cada partido que va a participar en las presentes elecciones en cuanto a la publicidad que van a hacer en cuanto a vallas, murales, pasacalles. Todos los trámites deben surtirse los permisos correspondientes ante la Secretaría de Planeación del municipio de Arauca. Los partidos políticos del Departamento de Arauca tendrán un número de vallas, pasacalles y murales para instalar en el municipio de Arauca. Este decreto establece en el artículo 4 que para vallas publicitarias el partido, hablo por partido, no por candidato, el partido tiene derecho a seis vallas publicitarias en el municipio de Arauca que no superen un tamaño de 48 metros cuadrados. Por partido también tienen derecho a ocho pasacalles, ocho pasacalles que deben también surtir el trámite de permiso antes de la Secretaría de Planeación y en cuanto a murales, también tienen por partido derecho a ocho murales en el municipio de Arauca. Con este decreto lo que se busca es que no se contamine con publicidad política a la capital araucana. Esto con el fin de evitar la contaminación visual, la contaminación ambiental, también se requiere la responsabilidad de los partidos que establezcan una buena consecución del pegado de los afiches, que no contaminen el municipio de Arauca, que se haga una publicidad responsable, que sea pegando afiches casa a casa, que no establezcan los sitios, digamos, que están desocupados para agarrarlos y pegar afiches a diestra y siniestra. Esto siempre en pro de mejorar el ordenamiento del municipio. Los partidos políticos deben condicionarse al decreto y deben solicitar los permisos a la Administración Municipal o, si no, serán multados. Este decreto en el parágrafo ocho establece multas. Quien colocare vallas políticas en lugares prohibidos o sin permiso de la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Arauca, incurrirá en multas de conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la ley 140 de 1997, el cual establece que la persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos, incurrirá en multas por valor de uno y medio a diez salarios mínimos legales vigentes, los cuales serán impuestas por el alcalde e ingresarán al físico, al municipio, ingresarán a un rubro del municipio, que lo establece aquí el decreto en el parágrafo ocho. Hasta el momento, el único partido político que ha solicitado los permisos es Cambio Radical. Por ahora, solo tenemos la solicitud del partido Cambio Radical para la instalación de unas vallas, el cual está en trámite porque no enviaron la información completa. En estos días también se hizo un requerimiento, debido a que se estaban pintando unos murales que quedan ahí al lado del Club Social, se hizo el requerimiento ayer porque no tienen permiso de los mismos hasta el momento, se hizo el requerimiento y ellos tomaron los correctivos, que fue tapar los murales hasta cuando ellos no surtan el trámite del permiso de la licencia. Si los partidos políticos no cumplen con el decreto de la Administración Municipal, se le aplicará todo el peso de la ley.